¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video y hoy vamos a estar jugando Nightfall Multiplayer Horror. Como puedes ver ahí me aparece Single Player y Multiplayer. Así que vamos nosotros primero a la tienda, a ver qué se puede comprar acá. Ok, personajes, vale, un policía, un monstruo, vale, muy bien. Acá puedo cambiar mi nickname, me voy a poner tío MF, por supuesto. Ya estás, vamos a salir de acá. Vamos a dar Single Player. Easy, ajá, Easy está bien. Manor Map, ¿qué es esto? Map, ah, ok, se supone que podría haber varios mapas, pero solo veo uno. Vale, acá empezamos, voy a jugar en Single Player, ahorita veo cómo es... Ah, claro, tengo que prender la linterna, uy. Ver, ver, así que tú digas ver, poco, eh, poco se ve, poco se ve en este juego. No sé si podré encender algunas linternitas o algo, porque... Mira, hay una farolita, pero no parece que se pueda prender. Necesitas la llave de la cocina. Necesitas la llave de la cocina. Hay unas escaleras. Aquí hay una... Necesitas Hobby Room Key. Vale, una puerta abierta, por lo menos. Necesitas Bedroom Key. Aquí puedo abrir los cajones. No. Children's Room Key. Ah, solo hay una puerta abierta. Aquí hay una llave. Kitchen and Hall Key, ok. Unos carritos. Aquí definitivamente hay algo. Pues no, no había nada. Oh, me puedo esconder debajo de la cama. Ok, ahí estoy debajo de la cama. Salgo. Por si viene el monstruo, ahí me puedo esconder. Vale. Entonces ya tengo la llave de la cocina. De la kitchen y del Halken. ¡Ah! Pero que reyata es eso. ¡Ah! ¡Ah! Pero ni siquiera grita ni nada, solo... Creo que ya tenía la llave de aquí. Dime que no viene detrás mío, ¿eh? ¡Ah! Hijo de tu pin, Floyd. Back to menu. Vale, muy sencillo el juego. Vamos a activar el Wi-Fi. Y vamos a entrar a multiplayer. A ver si me encuentro con alguien más. No sé si te vinculé a salas privadas o qué pasa. Join a random lobby. Creo que no hay nadie jugando. Solo este, in-game, dice. Your credit is not enough. You watch winning videos. Oh, vale. No puedo jugar. Si no tengo créditos, tengo que ver un anuncio. Oh, pues. Valió que eso. Bueno, entonces volvamos a jugar single player. Vale, me parece justo el trato. No te voy a decir que me parece injusto. La verdad es que... Drop it, connection with... Ok. Single player. Me parece justo que tú no... Que tengas que ver un anuncio para jugar el multiplayer. O sea, pues al final de cuentas son juegos gratis. El desarrollador también tiene que vivir de algo. Entonces me parece justo el trato. Aparte, me imagino que así los anuncios dejan de ser tan intrusivos. O sea, tú ves tu anuncio. Ganas tus créditos. Y ya está. Con eso ya tienes para... Para jugar y conseguir personajes. Ok. Aquí podíamos ir a este cuarto. Ajá. Nomás que ahorita se me apareció el payasito. Ok. Aquí necesito otra llave. Aquí no. Había otro lugar al que se... Deja que se vaya ese menso. Al que se podía entrar. Creo que estaba para acá. Aquí era. Claro. No va por aquí el tonto, ¿no? Creo que sí. Conecta para donde mismo. Es una llave. Hobby room. No me acuerdo dónde era el hobby room. Sinceramente. Vale. Lo único que no me gusta de este juego es que es demasiado. Pero demasiado oscuro. Eso es lo único que no me gusta. Medikit. Una placa policíaca. Como por qué una placa policíaca. Ah. A ver. Espera. No sé. Como que ahí le tengo que poner una estrella. Y tal vez se me desbloquea una llave. Hobby room. Supongo que hobby room estaba arriba, ¿no? Vale. Sí. Mira. Pude abrir esta habitación. Joya, mi rey. O una llave. Fusequi. Bueno. Aquí también pude entrar. Un monito de juguete. Pues bueno, amigos. ¿Saben qué? Yo. What? Oh. Fuse. Yo por acá. Voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, puedes dejar un buen like. Si no te gustó. Un dislike. Claro que sí. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense. Chido. Juan la vimos. Ánimo. Bye. Espera. Ah. Va a cerrar. Ánimo. Bye, amigos.